Amigos y amigas, con ustedes en el escenario, Rompecorazones Holger y su grupo... ¡Es BESTA! ¡Machachay! ¡Sí señor! ¡Bienvenidos y buenas noches! ¡Y que suene esta rica cumbia! ¡Regadema, monitor, chinito! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Con amor! ¡Así es que que nadie se quede sentado! ¡Vamos a bailar! ¡Échale, échale, échale! ¡Para la gente residente de los Estados Unidos, vamos a cantar! ¡Todos a una sola voz! Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonto he sido yo al creer en tu amor A veces la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda separado tanto y dolor Y como dice ¡Ay amor! Estoy tomando Y está llorando mi herido corazón Dinero por favor, dame otra cerveza Quiero tomar y tomar para un día ¡Ay amor! Estoy tomando Y está llorando mi herido corazón Dinero por favor, dame otra cerveza Quiero tomar y tomar para un día Quiero tomar y tomar para un día ¡Buena, buena corazón! ¡Siempre tus sueños, amor! ¡Toda la gente va a salir! ¡Quiero ver manos arriba, por favor! ¡Hágame llegar la notita para poder saludar a toda la gente! ¡Échale, échale, échale! ¡Para todas las maripositas! ¡Allá en el cielo con amor! ¡Ándalo, güey, yo! Yo estoy enamorado Yo no siento nada Sin tu corazón Un mar Vimosos al viento Vientan mis amores Soños de amar Y yo Vivo para ti Y yo Sueño junto a ti Y yo Vivo para ti Y yo Sueño junto a ti Y sueño junto a ti Y yo Quiero ver a la quinceañera Vengase, por favor Y su corte de honor Vengase, vamos a bailar Y yo Vivo para ti Y yo Sueño junto a ti Y yo Vivo para ti Y yo Sueño junto a ti Yo quiero ver Dónde está la quinceañera La familia Chumitasi Puyutasi Recuerda especial Para los padrinos Don Aniceto Tuvón Y María Lanchadán ¡Con amor! ¿Y dónde están Los cerveceros? ¿Cuántos cerveceros En la noche Vamos a tapar Esa cervecita Con amor y sentimiento Decir por ti Estoy tomado Con amor Estoy llorando Y ya sé Yo te he dicho Que te quiero Con el alma Mira Lo que amo yo Por ti Mira Lo que amo Por tu amor Mira Lo que amo Yo Por tu amor Emborracho Por tu amor Por el que te quiero Eres como una cereza Se toma en cebola Eres como una pierna Tirada en el camino Eres como una cereza Se toma en cebola Eres como una piedra Tirada en el camino Y yo Eres como una cereza Mi amor Eres como la botella De la cola Corazón Que se toma Y se bomba ¿Dónde está la quinceañera? Quiero ver ¿Dónde están los padrinos De la quinceañera? Vamos a bailar Con amor Un saludo especial Para la madre Cielo de Estados Unidos Doña Teresa Puchita Sí Sí, señor Si por ti estoy tomando Por tu amor Estoy llorando Ya sé Yo te he dicho Te quiero con el amor Mira Mira Lo que hago yo porque mira Lo que hago yo porque mira Me emborracho por tu amor Porque te quiero Porque te amo Eres como una cerveza Seguí como una cerveza Seguí como una cerveza Tirada en el camino Y nosotros seguimos aquí En el recorrido de los éxitos Con rompecorazones Deben Y su brujo Y su brujo Prepezar Reprecerse Estoy tomando yo El arco y el mar Estoy ma ¡Vamos a cantar! 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 Quiero que quieras, como quieras ahora, me extraño cada día más y más Y el brazo de la luna, y tu nombre te llamando, donde te has sido cariñito mío Dice, fuerte, cada paso que tomó se acaba, me pido nada más Y el brazo de la luna, y tu nombre te llamando, cada paso que tomó se acaba mi vida Yo quiero ver dónde está la parejita más alegre, estamos un poquito aburridos, véngase más a casito por favor Lo que pasa es que la silla no deja Dónde está la gente más alegre, estamos aburridos Claro que sí, vamos a ver David, dónde está la gente más chévere en esta noche, a ver Siempre una fiesta, una pareja, se caracteriza por ser la más alegre, la más chévere, la más aburridos Y nosotros queremos ver en dónde está esa pareja, a ver ¿Por dónde está la gente más alegre? Para ustedes, tenemos muchos premios, así que pilas por favor Por acá unos hijos bacanes, que hemos traído para regalarles con todo el corazón, ¿ok? Así que, a ponerse las pilas y todo el mundo, a bailar, sí señor, en esta noche Porque seguimos aquí, más música, más alegría, rompe corazones Orger y su grupo Tempestad Y una cumbia, cumbia, cumbia Señor juez Acúseme todo, todo el peso de la ley Matea mi gran amor Así es Nueva York La otra noche al sentirme mal, el trabajo olvidar, en la cama junto a los H, junto a los H, señor juez Señor juez Señor juez No lo quiero ver Si yo no perdón, si yo no perdoné Se arma y se pierda Miran amor La maté Señor juez Acúseme con todo el peso de la ley Por mandar a mi gran amor Eh, charé, charé, charé Para la familia Quiratoa Vamos a cantar Señor juez Señor juez Si yo no perdoné Si Se arma y se pierda Miran amor La maté Señor juez No lo quiero ver Si yo no perdoné Se arma y se pierda Miran amor La maté Seguimos ¿Dónde está la gachada mazalera? Quiero ver Y a poquito vamos prendiendo la fiesta Y quiero ver dónde están los chofercitos carreteros ¿Dónde están? A ver los chofercitos Cuidado con las curvas Cuidado Que llego Eso Epa 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 Que llego el papá Papá Boni Con amor Vamos a cantarlos Yo merecí lo que requiero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dice que no me ama Me cuenta que no me quiere Yo no quiero yo la vida Siento amor Siento amor Siento amor Siento amor Siento amor Para todos los chofercitos carreteros Del Ecuador Y del mundo entero Ven mi cholita Si estás solita Te necesito amor Ven mi amor Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amor Si estás solita Porque seguimos aquí Más recargados que nunca Rompe corazón a esa mujer Y su grupo ¡Tempezar! ¡Aya, ya, ya! Para Wilton Puchotás Saludos, amigo ¿Dónde estás? Baila, baila No te darás que enseñar Baila, 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 baila Y su nombre ¿Dónde estás? Baila, baila, baila Baila, baila, baila Vamos a cantar Baila, 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 baila Vamos a cantar Vamos a cantarlos Baila, 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 baila Saltando, saltando Saltando, saltando Para la familia Chubitácele, la familia Buñotácele Vamos a cantar Para la familia Para la familia Chubitácele, la familia Buñotácele Vamos a cantar Vamos a cantar Yo quiero tu voz Yo quiero tu voz Contesta, mi amor ¿Por qué no contestas, corazón? ¿Dónde estarás? ¿Estarás en Nueva York o en España? Una vez más el corito ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? No los escuchas Si oí Quiero tu voz Si oí Quiero tu voz Siempre juraste amarme Siempre juraste quererme, corazón Y no los cumplido, mamita Solo especial para los nenes más consentidos John City y Chacarritos ¡Échale, échale, échale! Vamos a cantarlo soltero, por favor Siempre juraste quererme, amarme y llora Te veo en otros brazos ¡Ay, qué dolor! Te acordarás de mis besos Mis caricias, mi tendura Llorarás amargamente Buscando mi amor No lo has cumplido, corazón No lo has cumplido, mi amor No lo has cumplido, corazón Vamos a cantarlo solteros, por favor Ay, 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 ay Ya no me hagas más llorar Ay, ay, ay Ya no me hagas más sufrir Ay, ay, ay Regresa, mi amor Ay, ay, ay Se lo vio, por favor ¿Dónde está la gachada más bulliciosa? Mis saludos y mis recuerdos A chelos de Estados Unidos De la señora Teresa Buñetaz Y vamos cantando y vamos bailando Me levanta porque canto Estos temas de dolor Se sorprecen porque lloro Cuando escucho mi canción Yo les pongo experiencias A que nadie como yo Pero duda cuando lágrimas Se bailan mi pasión Y desnudo el alma Con mi corazón Y canto bello alegría Tu amor se volvió dolor Cuando se cruzó En mi camino Aquella mujer Marchito mi destino Y aunque traté de entrar Con su dormido Tu alma le enseña De mi bienvenido No Buena, buena Mariposita Mariposita En mi music Otro exitazo más Junto al Rumpo Corazones Order Y su grupo debe estar Eso Rico, rico sabor Con amor y sentimiento Ya en tu corazoncito Vamos a cantar a Quinceañera, ¿dónde está? Que bonitos ojos tienes, te los romperé Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo, miedo Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo, miedo Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando ¿Dónde está la gente de Quinceañera? La gente más alegre, quiero ver con las manos arriba Vamos a cantar ¡Eso! Con amor y sentimiento ¡Cántalo, Guito! ¡Cántalo, Guito! ¡Cántalo, Guito! ¡Cántalo, Guito! ¡Cántalo, Guito! No dirás que has olvidado Pensaron que no sí No dirás que has olvidado Pensaron que no sí Dices que vuelves, volverás Como al río que se vela Dices que vuelves, volverás Como al río que se vela ¡Tú y yo! Tv Lauren, que el amor Tv行了, Guito! Tvyeon Guito La gente más alegre, por favor Saltando, saltando, saltando ¡Sin parar! Para todas las chicas solteras Del corte de honor Que han pasado Vamos bailando ¡Eso! ¿Dónde están los dueños de casa, por favor? ¡Vamos a bailar y a cantar! Si tus padres ya me oigan por mi mar Si las historias no siguen por tu gran gracia Si es que vuelves, volverás como el río Cachévena Si es que vuelves, volverás como el río Cachévena Tú y yo, con flores que la noche Tú y yo, con flores que la noche Y le cantamos otra vez No dirás que es un gritario, que es raro, no te lo hagas No dirás que es un gritario, que es raro, no te lo hagas Si es que vuelves, volverás como el río Cachévena Si es que vuelves, volverás como el río Cachévena Tú y yo, con flores que la noche Tú y yo, con flores que la noche Vamos a cantar Yo quiero ver dónde está la gente más alegre, por favor ¿Qué ha pasado? Un poco aburridos por allá Véngase un poquito más acá, por favor Háganme llegar por ahí, señor director Ya se vienen los discos, tenemos también por ahí cervecita para regalar Véngase más acá Quiero ver a la gente más alegre, más acá, por favor Quizá pincha no es así aburrido ¿Dónde está la gente más alegre? Quiero ver Pa, pa, palmas arriba Pa, pa, palmas arriba Pa, pa, palmas arriba Pa, pa, palmas arriba Seguimos en el recorrido de los éxitos Rompecorazones Orger y su grupo Tempestad Tempestad Ya se van los premios a la gente más alegre que quiere bailar y gozar Se vienen los discos Se vienen los discos, señor Epa, 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 epa ¿Dónde está la pinceañera? La puerta de Anor, sí, señor La gente se vea, ni besa a mano ¡Vamos a cantar! Tiene la culpa de amarnos tanto Serán nuestros ojitos y el corazón Porque algunos veces se ven muy fuerte Un hondo sentimiento de corazón ¡Y la cantamos! Y los que nos critican Y yo no sabía nada De nuestros sentimientos de corazón ¡Otra vecita vamos a cantar! Y los que nos critican Y yo no sabía nada De nuestros sentimientos de corazón Nacimos para amarnos En la escondida Otras almas un día se juntarán Me ayudan y dicen Y los que nos critican Y yo no sabía nada De nuestros sentimientos de corazón Y los que nos critican Y yo no sabía nada De nuestros sentimientos de corazón Con amor y sentimiento Y en tu corazoncito, Mami Rompe el corazón a Sorger Y su grupo Y en tu corazón ¡AISTA! 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 Está rodeada de pobreza No tengas fe, no tengas fe No tengas fe No tengas fe No tengo más malo en tu vida No quiero además y por mi te alucinar Soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi bar, a mi esposa y a mi médico Que me piden nada, no les puedo dar Que me tienen mal, que no les puedo dar Deber ser luchando, ser luchando y triunfaré De un destino, de mi vida, de una vez Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Solo por ti corazón, solo por ti amor Porque te quiero y porque te adoro En Chale Wilson, Marquita Televisión Y su proyecto 2000 Seguimos en ambiente, seguimos en sabor 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 Claro que sí, como dije antes Yo quiero pasar a regalar un disco espectacular de la agrupación Pero solo a la gente más chévere ¿Dónde está la gente más alegre? A ver Lo que estamos gozando, bien rico esta noche Y lo que vamos a quedar hasta la madrugada A ver, ¿dónde estamos? Esa es la chica guapa por ahí Claro que sí, por allá los panes Están cantando a todo pulmón Y por eso quiero regalar este disco Quiero empezar regalando a una damita Estaba bailando, estaba grabando Estaba bailando, estaba grabando Y también está cantando ¿Qué pasó? A la gente de Quisamincha por favor Vamos a cantar Ese cariño, ese cariño que te regalé Amor 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 ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, corazón? ¿Qué pasó con ese cariñito loco que tenías? ¿Estaré en Estados Unidos? ¿Estaré en España? ¿O estaré en China? Ese cariño que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví Con tu amor Que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví Y la cantamos ¿Qué te pasó? Con tu eras tan lisa Yo no sé Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó Vamos a cantar Y se pasó Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? El cariñito se acabó Con tu amor El cariñito se acabó Igual que tú Igual que tú ¿Cuántos? La botella es arriba 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 Porque seguimos En el recorrido de los éxitos Rompe Corazones Holger Y su grupo Ay, ay, ay Pedacito, pedacito La gente de la contenta ¿Dónde está la gente? Cumbianera Vamos a cantarnos Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Ay, amor Qué linda Vivir La vida sí Venerte cerca de mí Y chamate con predecir ¿Y cómo dice? Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida 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 Ay, amor ¿Dónde está la gente soltera? ¿Dónde está la gente soltera? Pedacito de mi vida 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 A la gente más chévere ¿Qué? ¡Eso! ¿Dónde está la gente que quiere los discos? ¡Ahora sí, véngase! ¡Vengase, véngase! Con amor y sentimiento ¡Chapón! ¡Gracias, gracias!